Alevet, suplementos vitamínicos y minerales que complementan la productividad animal, presenta Para ganar más, Agrícola Dazán, presenta Amanece en el campo mexicano, sus productores inician la jornada Su trabajo y amor por la tierra se ve reflejado en alimentos sanos Tradiciones entrañables Y lugares únicos Esta es la voz e imagen del campo de México Bienvenidos ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlo Bienvenido a este programa que hacemos en un invernadero Que se dedica a cultivar higos de calidad Hoy vamos a seguir platicando de este cultivo Que empieza a entrar a ponerse de moda A pesar de sus más de, pues ya casi 500 años de haber llegado a México Bienvenido al programa, soy Jaime Muñoz Me da mucho gusto estar aquí con el ingeniero Oscar Merlin Él ha dedicado su vida al desarrollo de las plantas El desarrollo de estas plántulas Oscar, primero gracias por recibirnos Cuéntanos un poquito tu amplia historia En el mundo este de los viveros Oscar Bueno, egresé de la Universidad Autónoma de Chapingo en 1982 Inmediatamente me fui a California Allá fue donde trabajé en empresas muy importantes En el ramo ornamental Y estuve ocho años en Estados Unidos, en California En 1990 regresé a México A esta parte del occidente de México Aquí en el área conurbana de Guadalajara Y fui el pionero de producir nochebuenas a nivel comercial y a nivel masivo En la zona occidente de México ¿Aquí mismo sigues produciendo algunos ornamentales Oscar? Sí, todavía seguimos produciendo suculentas Y muy poquita nochebuena Pero ya nuestra principal actividad es la propagación de planta de higo ¿Eso cuándo lo empezaste Oscar? Lo empezamos el año pasado El año pasado El año pasado fue que hicimos los primeros intentos de propagar higo ¿Todo esto que estamos viendo es higo? Sí, todo aquí alrededor es higo ¿Todas son de la misma variedad Oscar? Ah, sí, las que alcanzamos a ver todas son de la misma variedad ¿Qué es? Black Mission Black Mission ¿Esa de dónde viene Oscar? La Black Mission la trajeron Se dice que la trajeron los frailes franciscanos Cuando llegaron a México En 1564 Desde ese entonces Sí, desde ese entonces en México hay higos El higo es un cultivo milenario Y posiblemente sea la planta Que ha acompañado al hombre Que sea la más antigua acompañándolo El ficus carica Sí es una planta bastante resistente En climas desérticos prospera En climas fríos también prospera Y especialmente en los climas de México La parte central prospera muy bien el higo Pero algo interesante por mencionar El género ficus es muy amplio Y en México hay alrededor de 22 especies Del género ficus El ficus comestible es el ficus carica Sí Ahora en México es tierra de higos también Y el comportamiento de los higos nativos en México Es muy, muy parecido al ficus carica No hay mucha diferencia Oscar, te metiste de lleno a todo este asunto De aprender más y más y más del higo Sí, sí La razón por la que me metí a estudiarlo a fondo Fue porque recién yo caí en esto del higo No encontraba yo quien me explicara Muchos detalles del cultivo Y de la propagación de la planta de higo Entonces pues yo me di la tarea de investigar Oscar, es fundamental Tú la mandas ya Esto es lo que mandas, digamos A los productores Sí Si una plántula ya bien desarrollada Lista para que pueda ser Sembrada ¿En dónde? ¿Es lo mismo si es en macrotúnel Si es invernadero O a campo abierto? Es indistinto La planta de higo es muy resistente A veces aunque se le queme una hoja o dos De todas maneras Estando su sistema de raíces bien La planta prospera sin problemas ¿Cuándo va para el suelo? Entre más pesado el suelo Es más difícil que controlemos nosotros Las variables del riego y la nutrición Que es muy importante en el higo Entre más nosotros podamos manipular Y tener esa actitud en el manejo de eso Sí Y eso lo tenemos con un suelo más franco Más arenoso No con un suelo tan pesado Entonces nosotros Se nos va a facilitar más Y tener mayor éxito en el cultivo En estas plantitas Tú le has puesto ¿Qué combinación, digamos Lleva adentro, Oscar? En el sustrato ¿Qué combinaste ahí? Nosotros Nosotros combinamos lo que es este Tezontle Tezontle fino Arena muy fina Y el polvo Y fibra de coco ¿Los productores pueden entrar en contacto con ustedes Aquí al invernadero? Sí, cómo no Estamos abiertos Para que nos visiten ¿Hay alguna página? Sí, nuestra página es igos.mx Bien sencillo, bien fácil igos.mx Sí Y el congreso es proigo.com Así que ahí están los Bien fácil de recordar En un invernadero, por ejemplo Como sucede con los jitomates Debes tener algún objetivo Me imagino Sí De cultivo por planta El objetivo ahorita es Andar cosechando entre 20 y 30 toneladas por hectárea El higo es muy plástico Plástico en el sentido de que La parte aérea la podemos moldear de muchas formas Y acomodar en el espacio Las ramas de diferentes formas De tal forma que Nosotros estamos visualizando ya métodos de producción Que van 10 veces más allá de lo que comúnmente se saca Nosotros de aquí a un año tendremos las primeras pruebas Donde estaremos manejando de 40 a 60 mil plantas por hectárea Nosotros necesitamos partir de una sola planta Con las características adecuadas para ese sistema Entonces una vez teniendo ya propagada esa planta Nosotros vamos a poder llegar a esos rendimientos De esa planta vas a poder sacar miles de plantas Como está aquí en la zona Millones de plantas Millones de plantas O sea de una planta originaria Con ciertas calidades genéticas Puedes sacar millones de plantas Millones de plantas de ahí Así de generosa es la naturaleza Así de Y el higo así de generoso es Oscar, ¿por qué crees que se puso Empezó a ponerse de moda? El higo Bueno Es interesante Siendo un cultivo Yo pienso que el más milenario que pueda haber Es el higo Y hasta apenas ahorita Es que está cobrando mucha importancia Pero esa importancia viene por los cambios alimenticios que hay Cada vez se busca tener una alimentación más sana Y el higo cabe ahí Inicialmente fueron las frutillas Las frambuesas Las zarzamoras Los arándanos Ahí viene el higo Detrás de ellos Y con la cultura empresarial que ya hay en el campo en México Pues el higo va a ser Es lo que va a ser algo parecido O inclusive más Porque De hecho tenemos un mercado muy grande ¿Esta profesión es lo que tú querías hacer en la vida? Pues sí Sí, esto es lo que yo quería hacer Curiosamente desde muy pequeño me gustan los higos O sea que finalmente llegaste allá a los orígenes En mi casa siempre tengo higos Sean deshidratados, en dulce o en fresco Todos los días Todos los días como higos Y aparte tomo té de hoja de higo Sí, nosotros tratamos de estar detrás de nuestros clientes Si a alguno les fallan las plantas Nosotros respondemos Siendo que sea nuestra culpa Claro Si yo le vendo a alguien 10 mil plantas Y las 10 mil se le mueren Porque las plantas fue culpa de nosotros Que se hayan muerto Nosotros las reponemos Correcto Ingeniero Muchas gracias Muchas gracias Gracias a ustedes por visitarnos Gracias Gracias por permitirnos estar aquí En este lugar impactante Con tantos Higos y mi plantita que ahí la voy llevando Sí Ahora llegando le voy a quitar un poco de tierra negra Y le voy a poner más tesontle Es bueno que tenga un sustrato bastante drenado Especialmente en maceta Claro Todavía en el campo abierto En el suelo Todavía tolero un suelo pesado Pero en una maceta no Correcto Muchas gracias Regresamos para conocer más de este fruto Que en Turquía y España Tiene mucha exportación Ve a campo de México los sábados a las 19 horas Domingos 21 horas y jueves 19.30 horas O en cualquier momento en nuestro sitio oficial Campo de México Y nuestras redes sociales Bioin Contiene fósiles de animales y algas que deshidratan a los insectos sin dañar a los animales y personas Bioin Es 100% natural Controla las plagas y beneficia a las plantas Bioin A la venta en Bioin Maravilla de la naturaleza Todo lo que necesitas para jardines Campos de cultivo Y cultivos orgánicos Lo encuentras en Agrícola Dazam No des más vueltas Ven o comunícate Nuestros expertos te ayudan a controlar una plaga Tener un jardín bien verde O ganar más dinero con tus cultivos Agrícola Dazam Dos sucursales Para ganar más Agrícola Dazam Qué bueno que está con nosotros y que podemos continuar platicando del higo Para entrar más a detalle Omar Rosas me acompaña Ingeniero, agrónomo, especialista Precisamente en estos cultivos Omar, gracias por recibirlos Gracias por la invitación Jaime Bienvenidos Omar, platícanos un poco del higo Esta planta, dónde tiene su origen Cuéntanos un poco de la planta en sí que nos está rodeando Claro Bueno, el higo es uno de los frutales más antiguos Del cual se tienen registros En varios textos públicos o comunes Uno de ellos es la misma Biblia En la Biblia Se habla de que la hoja cuando estaban desnudos y después se cubrieron Pues se habla que era una hoja precisamente de higo Así es, también en Grecia Todos estos que se dedicaban a filosofar y demás Pues tenían como fruta predilecta el higo De hecho de ahí viene el apodo que se usa o el seudónimo de la fruta de los filósofos Correcto De esa parte Pero hablando del origen geográfico Está la zona de Medio Oriente O sea, una zona difícil para los cultivos Así es Sí, una zona donde precisamente hay inviernos crudos En esa parte Pero también hay estiaje Hay una parte donde hay mucha carencia de agua Entonces precisamente son las condiciones donde ha proliferado, evolucionado el higo A lo largo de miles, miles de años Dando como resultado una variabilidad genética bastante amplia Que lo vemos claramente en los frutos Frutos oscuros, frutos cafés Esos, cuando me dices esos frutos Esos son los que dan las distintas variedades del higo que hay hoy? Así es ¿Qué son? Bueno, son muchas Se habla más de 600 Y cada zona tiene las propias Y vamos a Israel Pero las tres más populares, digamos, Omar Las que tenemos en México Sí Las más populares es Misión Negra, Black Mission Es Brown Turkey O Café Turquía Y está también la variedad Tiger O Calimirna Pero sobre todo La industria se basa en estas dos Brown Turkey Y algunas variantes En México ya hay una diferenciada Le llaman de Zahualcóyot En el centro del país Pero la principal Para nosotros es Black Mission Aquí estamos en un invernadero Que se dedica a crear Planta de higo de calidad Así es Sí, precisamente Lo que vemos es Estamos en el interior de un invernadero Que tiene todas las condiciones Que se requieren para producir planta de calidad Podrán ver algunas en las imágenes Una es que el vivero está totalmente cubierto de plástico Es una infraestructura de invernadero Donde el ingreso de insectos, de plagas Pues prácticamente es muy muy difícil Y lo que se hace En la producción de planta Pueden ver plantas que están en una maceta Y a la vez cada maceta está en una base Eso es importante para evitar Esto que estamos viendo aquí Así es Sí, para evitar que haya una contaminación Por algún patógeno de suelo Aquí vemos otras que las colocaron En un recipiente de plástico Así es Sí, este es un tipo del contenedor Un ejemplo del contenedor que se puede usar En este caso son jabas o cajas plásticas Lo que se hizo aquí en esta planta Fue una pequeña poda Precisamente para generar más El mayor número de tallos Entonces estamos viendo aquí la planta Ya en crecimiento Y también pues en las yemas Digo, eso no lo alcanzan a ver en la cámara A ver si se acerca, Víctor Yo creo que sí lo vemos A ver, Omar ¿En dónde aparece el fruto? Aquí vemos la característica Mencionábamos antes del higo Es que en cada entrenudo Este es un nudo Este es el entrenudo En cada hoja Es acompañada por dos yemas Generalmente una yema es reproductiva Y la otra yema es vegetativa Que en este caso Apenas se ve ahí la diferenciación De las dos yemas Conforme va avanzando en edad Pues se va expresando más claramente Podemos ver esta parte Buenas tardes Buenas tardes Donde precisamente se aprecia Lo que comentamos Aquí está el entrenudo Con la hoja Y dos yemas Esta yema es vegetativa Es decir, si hacemos un corte aquí Esta responde y genera un brote Una rama Y la otra yema Es una yema reproductiva Es donde se genera el higo Exacto En este caso ya está expresado Ahí está el frutito En este caso Aún están como yemas Esta es la característica La yema que tiene Que está puntiaguda Esa es la vegetativa Y la yema que tiene el domo achatado Es la que nos va a generar un fruto Sí, es un cultivo Que ya tiene 500 años Que arribó a nuestro territorio Sin embargo Ha estado más concentrado En el centro del país Estados como Morelos Que es el líder En superficie En producción Ahí ha estado Ahora lo tenemos En estas áreas Y precisamente Hay un interés Ahora mayor Precisamente Porque está cultivando En sistemas intensivos Un nombre científico Es ficus carica Este Dentro del género ficus Pues hay varios Incluso algunos Se habla que son nativos De De la región occidente Pero prácticamente Lo que podemos hablar Si lo dejas Es un arbolote Bastante Sí, así es Incluso el ficus carica Se puede formar Como un árbol Es decir Tener la forma De árbol Donde tiene un tallo principal Y después genera ramas Que dan una copa O se puede manipular Con podas Para Que se forme De una manera robustiva Como es el caso Lo que se está haciendo ahora En sistemas intensivos En macrotúnel O en invernadero Donde ya la planta Muchas veces no va en suelo Más bien ya va directamente En algunos sustratos Y en contenedores Y Omar Si hay mercado Hay bastante mercado Hay bastante mercado En el mundo Gran parte Lo que se produce Es Es en seco O en deshidratado Solo un 20 25% Es en En fresco Y Hay una gran oportunidad En los periodos En la ventana Que va de noviembre A abril Precisamente Para abastecer De higo Fresco ¿Cuánto tardas En que Digamos Recibo yo ahorita A este niño Lo siembro ¿Cuánto me tardo Que me empiece A dar higos En un intensivo? Si hacemos las cosas bien Que depende De varios factores De humedad Nutrición Temperatura Siete meses Siete meses Te invito a descubrir ¿Dónde están Las flores del higo? Esto será Luego de mensajes En Campo de México Nos enorgullece Presentar animales Como estos Este hermoso Toro cimental Que nos acompaña En este promo De Campo de México No se olvide Vernos Seguirnos A través de nuestras redes Campo de México Habla del trabajo De la gente Que se desarrolla En estos lugares De antemano Gracias por acompañarnos Todo lo que necesitas Para jardines Campos de cultivo Y cultivos orgánicos Lo encuentras En Agrícola Dazam No des más vueltas Ven o comunícate Nuestros expertos Te ayudan a controlar Una plaga Tener un jardín Bien verde O ganar más dinero Con tus cultivos Agrícola Dazam Dos sucursales Para ganar más Agrícola Dazam Bioin Contiene fósiles De animales Y algas Que deshidratan A los insectos Sin dañar a los animales Y personas Bioin Es 100% natural Controla las plagas Y beneficia a las plantas Bioin A la venta en Bioin Maravilla de la naturaleza ¿Cómo le hacemos Para saber más De este cultivo? Bueno Precisamente para ello Hay programado Un congreso Es el congreso Prohíbo Un congreso internacional Las fechas 24 y 25 de octubre En la ciudad De Guadalajara Donde se abordarán Temas desde Viverismo Temas de producción Intensiva Comercialización Financiamiento Y también habrá ponentes Y también habrá ponentes Internacionales Que hablarán precisamente De qué es lo que se ha hecho Y se está haciendo En países como Israel España Estados Unidos Que son países Líderes en la producción De Me sale muy caro Ir a Prohíbo Yo como productor Es una inversión Que a fin de cuentas Por estar ahí Tener acceso A 12 conferencias Estar Donde van a estar Los proveedores Donde van a estar Los productores Los estudiantes Los investigadores Donde están Los asesores Prácticamente El costo Es una inversión Que se retribuye Al momento De ingresar Reproducir ¿Que va a ser De cuánto? ¿Cuánto es la inscripción? Alrededor de 4600 Habrá una comida De En el primer día Varios tiempos Donde precisamente La idea es En esa comida Van a ser Con ingredientes De higo Esas de las bebidas El postre La ensalada Sería bueno Que nos dejáramos Al chef Para ver Qué va a hacer Con el higo Sí, sí, sí Podemos estar ahí Con él Esa es la intención Y desde luego Aprovechar la presencia De otros países Que llevan más tiempo En esto Como los que mencionaba Israel, España Entonces Digamos En este evento Van a estar Todos Los máximos ponentes En el tema De higo ¿No? Digo Aquí llegamos A esta parte Pues todo esto Es como un área De Como un área De investigación Del propio invernadero ¿Verdad? Aquí estamos viendo Los higos Así es Aquí les muestro Lo que comentábamos El higo Tiene esta característica En su crecimiento Donde En cada Nudo Genera una hoja Y un fruto Entonces aquí está Entonces tenemos Hoja, fruto Hoja, fruto Y así Desde luego Hay una distribución Del fruto Respecto al tallo Este Que permite Pues que la fruta No se junte No se montone Cuando estás aquí Dentro del invernadero ¿No te falta Irradiación solar? En este caso Si Porque esta es Una estructura Hecha para viver Sin embargo Cuando Cuando Tenemos un campo Destacando que este No es un campo De producción No, este es una Maternidad Digamos Exacto Es un campo De plántula Estas son plantas Donde se están Haciendo algunas Mediciones Muy generales Donde se someten A estrés Y hacen podas Por eso las plantas Las pueden ver Con algunos daños Y demás Son plantas Donde se están Haciendo algunas Observaciones Sin embargo A lo que preguntabas En un campo Productivo Pues si necesitamos Más radiación Correcto O sea Requerimos Macrotúneles O plásticos Con un 10 15% De sombra máxima De sombra máxima Así es Yo no veo las flores Por ningún lado No florea Así es Bueno En realidad A decir Omar Bueno ¿Qué preguntas? Pues es que Claro Es que no sabemos Omar Este es el fruto Es un fruto Invaginado Donde La presencia De flores Está en el interior Este es un fruto Todavía no está Completamente maduro Pero la intención Es mostrar La estructura Este agujero Que tiene ahí Técnicamente Se lo conoce Como osteolo Y es una característica De este fruto En realidad Este fruto Conforme va madurando Abre aquí ¿Por qué? Porque evolutivamente Ha necesitado La participación De insectos Como avispas O Pequeñas hormigas Para que ingresen Y hagan la polinización Ah Si necesita polinización En algunos tipos De higo Si Y por dentro Del higo Así es Entonces pueden Pueden ingresar En este caso Para producir Comercialmente No necesitamos Que haya una polinización Entonces en un invernadero No es necesaria La presencia De insectos polinizadores En caso de higo Entonces si lo abrimos Aquí todo lo que vemos En el interior Todas estas Son Son florecitas El término Partenocárpico Hace referencia Que no necesita Una polinización Correcto Entonces esta es una característica Pues vean Es un Es un puño de flores Omar Y por eso dicen Que este fruto Tiene tantos antioxidantes Y que es tan bueno Para la salud Y bueno Y ha sido tan resistente En estos pueblos Ya milenarios Si Mucha de la importancia De este fruto Está en que ha aportado Muchas calorías Calorías De azúcares simples A la población En general El higo fresco Llega a tener De 20 a 24 grados Briggs Que es una unidad De medida Del contenido de azúcares Para tener una idea Una frambuesa Un arándano Llegan a tener En promedio De 12 a 14 grados Briggs En este caso Es el doble Es el doble Entonces De ahí ha habido Una gran importancia Quienes viajaba Además Tanto fresco Como deshidratado Lo podía consumir Y de alguna manera Tenía un shot de energía Para seguir con las actividades Otra cosa importante Es que es un fruto Que tiene alto contenido De cationes Sobre todo Potasio Calcio Y magnesio Y otra cosa Donde si es campeón Según los análisis Que hay Es en el contenido De hierro La fruta Digo Tiene un alto contenido Oye entonces Para la mujer Después de los 40 años Un fruto ideal Así es Y para los hombres Después de los 50 También Así es Para evitar Problemas como las anemias Claro Que son la La falta de hierro La osteoporosis Todo este tipo de cosas Con los calcios Con los calcios Así es Que interesante Y la otra también Tiene alto contenido De fibra Entonces Esto también ayuda A mantener La condición sana De la digestión La idea es Reunirnos a finales de octubre Para poder hablar Mucho más Del higo En este congreso Internacional De higo El 24 y 25 de octubre Así es Si Es un evento Donde Todo aquel Productor O interesado En establecer Un proyecto de higo Debe estar Nos vemos El 24 de octubre O 25 O antes Si Dios nos da licencia Ahí nos vemos Gracias Omar Muchas gracias Alevet Suplementos vitamínicos Y minerales Que complementan La productividad animal Presenta Saludo cordialmente Al médico Iván Darbiso Iván Los animales Pues tienen que entrar A pista Tienen que verse bien Para poder Vender también Sí ¿Cómo puede ayudar Los productos De Alevet Para que se vean Mejor en la pista? Mira Aquí lo principal Lo primordial Es el estrés En los animales Tú sabes Que el movimiento De la ganadería Del rancho A las instalaciones Tanto en el transcurso Como en la estancia Que van a estar aquí Causan un estrés Sumamente alto Estos productos El olevitación Y el energizante Gracias sobre todo Al ATP Como ya te habíamos mencionado El ATP nos ayuda A contraindicar Ese proceso de estrés Ese proceso de acumulación De ácido áctico Junto a las vitaminas A de Y Al complejo B Al salenito Nos va a ayudar A que el animal Este más tranquilo Este más cómodo Y no sufra tanto Este cambio ¿Ayuda en la apariencia? Ayuda mucho en la apariencia De hecho Más o menos Los animales Comienzan a A prepararlos Dos meses antes De una exposición Aquí lo comenzamos A usar un piquete Cada 22 días Un piquete Cada 15 días Es lo que se está recomendando ¿Esto para qué? Mejorar pelaje Y mejorar sobre todo La musculatura del animal Porque te va a ayudar Con las vitaminas Y el ATP A que se vea mejor O sea Básicamente entonces Mejora La salud en general Del animal Y mejora su aspecto Así es Tú sabes que un animal sano Va a dar lo mejor de él Y más en la apariencia Un animal enfermo Lógico que no Estos productos Aunado a esto Van a darte salud Y van a estar mejor Iván Si algún ganadero De la zona Esta de los altos Quiere entrar en contacto Con ustedes Para hablar directamente Con ustedes Que son la parte Médica de Alevet ¿Cómo lees? Mira el contacto estaría Principalmente con Laboratorios Alevet O laboratorios Que es Difarvet Que somos los distribuidores De esta marca El contacto sería directo Con ellos Ellos ya se ponen De acuerdo con nosotros Con el equipo médico Y los podemos ir a asesorar En la utilización De estos dos productos O sea Vas y junto con el productor Puedes ayudar Así es Así es Estamos con el productor Explicándole en qué puede servir En qué nos puede ayudar Y para dar un poco más Énfasis a su A lo que él está enfocado Iván Muchas gracias Jaime Que estés muy bien Muchas gracias Gracias Alevet Suplementos vitamínicos Y minerales Que complementan La productividad animal Presentó Le agradezco mucho Haber estado con nosotros Espero que estos programas Hayan sido de su interés Particularmente este En relación al higo Y pues Nos vemos ahí En el congreso Si Dios nos da licencia Gracias por habernos acompañado Soy Jaime Muñoz Poli Hasta la próxima Siga Campo de México En todas sus plataformas Alevet Suplementos vitamínicos Y minerales Que complementan La productividad animal Presentó Para ganar más Agrícola da San Presentó